Hay procesos en tribunales locales y federales que se les está dando seguimiento y desde luego manifestar que siempre será respetado el derecho de todas las personas. Hay un procedimiento establecido, siempre respetando los derechos, en este caso de todas las personas, y hay un procedimiento establecido que está normado, entonces pues estará dándole seguimiento conforme... Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la ley, del Estado de Derecho, ustedes nos conocen, y bueno, hay un proceso que está ahorita resolviéndose, y bueno, pero siempre y cuando lo más importante es que se respetarán los derechos de todas y todos. Es el primer año de MIA y desde luego que sabemos que es una enorme responsabilidad, no echamos las campanas al vuelo, y la mejor manera de celebrar el primer año de MIA es trabajando, dándole respuestas a aquellos usuarios que tienen algún problema por falta de agua, o quienes reportan que se hizo alguna reparación y no ha sido reparado por completo en este caso el defecto, yo creo que la mejor manera que celebremos el primer año de MIA sabemos que hemos ido avanzando, pero será trabajando, yo creo que un pastel sí. Sí, yo creo que un pastel sí es muy válido, sí, un pastel con su primer velita, pero sobre todo estando conscientes que lo más importante es que MIA cumple un año con buenos resultados, aceptables, no es fácil pasar de un tránsito de una empresa mundial que solo se dedicaba a eso en Aguascalientes, y que el municipio haya retomado un servicio de más de 350 mil cuentas de un día para otro, pues desde luego que fue una decisión monumental y titánica.